Mico Corazón Mico Corazón No me mires, no me provoques, tú bien sabes que yo te quiero Quedé antes que te casaras con mi amigo y ya ves lo que nos pasa No me mires, no me provoques, él no sabe que fuiste mía Y no es justo traicionar a un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son binarios pero callo Y ahora vienes a decirme que con él te equivocaste y vas a amarme Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son binarios pero callo Tú no te animas a dejarlo, yo no quiero traicionarlo jamás ¡Ahí va! Caballero de mi ensueño tengo plumas por espada Mi palabra es el alcance al de mi reina, la ilusión Mi romántica melena, casilacia y mal peinada Con las bellas que las trenzas enroladas terminó Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido Yo en cambio soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he vivido Mis harapos con su esmoquín se rozaron al pasar Te miró con mal descuido y no dejó en su blanca mano Se estrechara con la mía contagiándole calor Y en su esmoquín lo vestía mi elegante primo hermano Que le goza avergonzado de su primo el soñador ¡Hey! 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 En los tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Unos te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me distes tu amor con una espada Hoy en los caminos hagas tu destino Vives del amor, robas cariño Cara de gitana, dulce apasionada Me distes tu amor con una espada Hoy en los caminos hagas tu destino Vives del amor, robas cariño Rico corazón Rico corazón La otra noche viajando por el camino yo me encontré A una pequeña triste estaba llorando por su querer Ella me contó todo lo que esa noche allí pasó Que le dijo a su novio que en un descuido se embarazó La dejó en el camino, ese cobarde no quiso creer Que en el vientre de ella había un hijo y era de él Ella sigue llorando por ese hombre que la engañó Le puede embarazó Le puede embarazarle en la cara de ella y se rió Le puede embarazarle en la cara de ella y se rió Ella es lo maldecido para que nunca pueda tener Otro hermoso pequeño cuando ella tenga a otra mujer Otro hermoso pequeño cuando ella tenga a otra mujer Cuando ella tenga un problema, ella tiene a otra mujer Que la una mujer tiene un problema Que la una mujer con ella Que la una mujer con ella Que la una mujer con ella Gracias por ver el video.